Luego del incremento de casos de Gilán Barré en Tlaxcala, la población en México comienza a registrar cierta resistencia al consumo de pollo. Hasta el momento, Tlaxcala ya reportó la tercera muerte relacionada al síndrome de Gilán Barré y 31 más permanecen hospitalizadas. Ante esta situación, el infectólogo y especialista en salud Alejandro Macías aseguró que el consumo de pollo por sí solo no causa ninguna afección, pero sí hay un riesgo si al momento de la preparación se manipula la carne cruda con ciertos tipos de verduras. Recientemente ha habido en el estado de Tlaxcala en México, que es un estado latente pequeño de la República, muchos casos del síndrome de Gilán Barré que exceden a lo que se esperaría de la epidemiología normal a la que me voy a referir. Como en los años recientes se han puesto vacunas de COVID, mucha gente los ha atribuido y las teorías de conspiración se han ido sobre la vacuna de COVID. Ya sabemos que hay quien busca de inmediato una explicación en eso, pero no parece tener relación. Me gustaría entonces aclarar 10 puntos al respecto del síndrome de Gilán Barré para que entendamos un poco de la enfermedad, cómo se presenta, por qué se presenta y qué asociaciones puede tener. Y me voy a referir entonces a 10 puntos. Los casos de Tlaxcala. Los primeros síntomas del síndrome de Gilán Barré incluyen debilidad a una sensación de hormigueo, suelen empezar en las piernas y pueden extenderse a los brazos y a la cara. En algunos casos, estos síntomas pueden provocar parálisis en las piernas, los brazos o los músculos faciales. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.